En el hospital del municipio ponen en funcionamiento una habitación con los requerimientos para atender a pacientes con padecimientos mentales, esto con recursos de la Gobernación de Antioquia. Esta habitación debe tener unas condiciones técnicas para que personas con algún tipo de padecimiento mental puedan ser atendidos en dichas instalaciones. La habitación de salud para el alma es un espacio creado dentro de nuestro hospital o adecuado en nuestro hospital para atender pacientes que tengan crisis o patologías en salud mental, que podamos darle manejo en un espacio mucho más cómodo en espera de pronto de una remisión o de una mejoría o de poder dar de pronto un manejo por telemedicina. Es un espacio que cumple con ciertas condiciones para que las personas que estén acá no tengan nada con lo que puedan autolesionarse. Por eso entonces cumple como por ejemplo que las puertas sean metálicas, que el baño sea en acero inoxidable, que no hayan vidrios, que no hayan conexiones eléctricas, que la cama sea rígida. Todo esto pues gracias a los recursos recibidos desde la Gobernación de Antioquia quienes nos aportaron 25 millones de pesos para poder adecuar esta habitación que hoy estamos entregando a la comunidad. Se espera que los pacientes con enfermedades mentales puedan ser atendidos de forma adecuada en este sitio y no solo de Sonzón, también que sirva para los municipios de la región. Mucho más contentos porque vemos que tienen al servicio la habitación de salud para el alma que es una apuesta a la humanización, a una atención más oportuna para los pacientes que tengan algún tipo de trastorno mental o de agitación. Una necesidad sentida para el mundo entero, las instalaciones como ven son confortables, queremos que toda la ciudadanía pueda acudir al servicio dentro del hospital. Igualmente y con recursos de la Gobernación de Antioquia se está invirtiendo en el Centro de Salud del Corregimiento del Alto de Sabanas.